¿Qué pasa cracks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial y el día de hoy como lo están viendo aquí en el título les traemos un top 5 de jugadas de skills de tus futbolistas favoritos para que los puedas aprender y ser como tus ídolos. Comenta aquí en la parte de abajo para ti quién es tu jugador favorito, quién es tu futbolista a seguir y armemos un debate. Y bueno chicos sin más por agregar empecemos con este maravilloso top 5. Chicos empezamos algo bravos, empezamos con una jugada de Frank Ribery, el jugador que la rompió en el Bayern Múnich y que sin duda esta jugada empieza con una levantada bastante inusual y al último vamos a terminar con una vuelta al mundo. ¡Gracias! 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 Si ves que tu compañero de equipo en el entrenamiento se está pegando mucho a ti, humillalo con este sombrito ocupando la espinilla y la punta de tu pie así como lo hizo Marcelo Koneimash. ¡Gracias! 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 ¿Eres fan del mismísimo comandante CR7 y de las vueltas al mundo? Pues no te pierdas este skill que hizo cómodamente desde su casa. Así que chicos los invito a que lo practiquen y puedan sorprender a más de uno. ¡Gracias! 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 Soy culpable Vulnerable En tu lugar que los leo Destination Sensation Messi haciendo trucos de freestyle Esto no puede ser posible cracks Así es chicos, aunque no lo crean Messi hizo una serie de dos vueltas al mundo Y sorprendió a más de uno Porque este crack nos advirtió que puede hacer esto y más Sin edición como sus comerciales de refrescos No es cierto ¡Suscríbete al canal! Vamos a rematar con el mismísimo Paul Pogba Este video fue sacado de una colaboración que hizo con el freestyler Sean Garnier Y en el cual se demuestra que de verdad Paul Pogba también es un gran freestyler Porque hizo una serie de trucos bastante complicados Y se ve claramente que está casi casi al mismo nivel que Garnier ¡Gracias! 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 Hasta aquí vamos a dejar este poderoso video Ya sabes, comenta aquí en la parte de abajo De que otro tipo de contenido quieres que subamos a este canal Yo soy tu amigo El Vecino Y nos vemos en un próximo video ¡Bye, bye!